bueno vayamos al grano ya sabemos lo que es este vídeo no 50 cosas sobre mí adoro cocinar así de fácil cocina yo que más puedo pedir me caga cuando me esfuerzo y la gente no lo nota es como ir al gimnasio y que te sigan diciendo que estás gordo me encantan los dulces nunca he ido a xochimilco ni a las pirámides me gusta el anime y me gustan los cómics cualquier hora digo yo que es buena para tomar café digo no tengo alguna afección me encantan las infusiones creo que mi favorita hasta el momento es la de moras empecé a hacer vídeos porque había alguien que hacía vídeos y me encantaba y pues dije porque no ahí tienes la cámara hay que hacerlo pienso que es este más larga una relación que una amistad prefiero yo las amistades que un noviazgo y de ahí se deriva el siguiente punto prefiero estar con amigos que con chicas será por si tal vez por esto estoy soltero pero es una promesa del pasado prometí no dejar un amigo por una chica nunca más porque lo que pasó nunca edito mis vídeos la verdad es que no conozco bien mi editor que tengo ya tengo varios editores pero apenas lo estoy aprendiendo a manejar a mí mientras más me guste una chava más torpe voy a hacer al hablarle soy pésimo ligando por lo mismo durante 14 años fui el hermano menor ahora soy el hermano del medio soy un sándwich me caga la gente prepotente tuve un buen celular mi primer celular que yo me compré fue un touch y fue hasta el último año de prepa me encanta el sushi este año empecé un proyecto de leer un libro por cada mes mi consola más antigua es un nintendo super es un super nintendo de mi abuelo no me importa si tú me consideras amigo conocido si yo te considero un amigo te voy a defender frente a quien sea quien sea soy de ese punto sería muy rencoroso de hecho si me haces algo y no te considero un amigo te considero un amigo y no va a ser va a tratar un poquito en perdonar a me gusta mucho la gastronomía y de la gastronomía lo que más me gusta es repostería mi cocina internacional cualquier cocina internacional tanto la mexicana como internacional es muy rica mi juego favorito de nintendo josh island mi juego favorito de play yo creo que crash vandicom de xbox o microsoft halo en la mejor película para mí en mi infancia podría ser rey león fácil y hasta ahorita que he visto yo creo que este ruby spark la chica de mis sueños es la de la etapa hasta ahorita mi libro favorito bajo la misma estrella de john green y mi primera borrachera fue en un cumpleaños de una amiga a la cual este pues me invitó y fue un relajo porque yo acababa de pasar por algo duro con una chica así que no beban por desamor esa vez me sacaron cargando dos amigos mi cerveza favorita es heineken y no soy mucho de elegir una banda favorita pero creo que de las que más me gustan a mí son mascatesta babasónicos y la gozana ciega para mí hay dos definiciones de noviazgo una la de formal cuando se la presentas a tus amigos número dos formal formal cuando se la presentas a tu familia a pesar de ir a la américa nunca he ido a la azteca si nunca he ido a la azteca me encanta comer carne cualquier tipo de carne es genial y de comida instantánea yo creo que la pizza le gana la hamburguesa si cualquiera de las dos más como pero prefiero más la pizza soy de esas personas que conoces poco y no estar ahí constantemente pero cuando me diste si te considero amigo te apoyaré en mi cumpleaños 18 trabajé me gusta mucho la fotografía apenas este año y compré la cámara pero es un hobbit que descubrí gracias a algo me considero aficionado del cine pero no voy mucho llevo medio año siendo nini por eso compré la cámara para hacer algo antes de ese medio año fui trabajé y me llevo mejor con las personas que son más grandes que yo a que las con las que son de mi edad no voy a bailar si no estoy con gente de confianza a menos de que neta me guste esa chica voy a bailar o esté con amigos para hacerles ridículo adoro nadar es fácil y hay dos consejos que marcaron mi vida vive el segundo y no te arrepientas de nada de lo que has hecho arrepiéntete de lo que no hiciste durante ese año que trabajé trabajé con gente muy muy chida la verdad es que les debo mucho me formaron quien soy yo creo que son muy buenas personas y les deseo lo mejor sigo en contacto con ellos pero gracias a ellos soy quien soy ahora con defectos y virtudes pero creo que me cambiaron demasiado a como era antes y para acabar quiero taggear a un canal el único canal que voy a dejar una liga por alguna parte es este cecia bala una amiga muy querida para mí también hace videos en youtube si te gusta puedes suscribirte y yo creo que voy a estarla taggeando en varios videos bueno sería todo hasta luego